El reinado de Guillermo Lazo terminó como nuevo amo y señor de las leyes, miremos. Hoy hablaremos sobre el control de los decretos leyes una vez disuelta la Asamblea Nacional. ¿Es el presidente el nuevo amo y señor de las leyes en el Ecuador? Pues no, tanto en Ecuador como en otros países como en España. Cuando se disuelve la Asamblea Nacional producto de las facultades del Ejecutivo, el control es mucho más estricto para aquella legislación que emana de las facultades delegadas justamente del presidente. La Constitución lo derrotó. La Corte Constitucional sentó un precedente en Ecuador. La legislación en caso de ausencia de legislativo está sometida a un examen mucho más estricto y no es patente de corso del Ejecutivo. Eso dijo Jorge Sosa Mesa. Pero hay más. Jorge Sosa Mesa dice también que es necesario entonces sentar precedentes. Precedentes en el país. Y lo ha hecho muy bien la Corte. Veamos otra parte de este tema. En ese sentido, la Corte Constitucional, en sus dictámenes 123UE y 223UE, determinó algunos lineamientos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la Corte estableció que no se trata de una carta en blanco que se le da al Ejecutivo con la muerte cruzada. No puede presentar proyectos de ley sobre su plan de gobierno. Únicamente aquellos que busquen solucionar una situación urgente que amerita una intervención normativa. En segundo lugar, la Corte Constitucional determinó que este tipo de decretos leyes pueden ser derogados por la nueva Asamblea Nacional fuera de un trámite ordinario. Y lo más importante, que la Corte determinó que cuando se trata justamente de las facultades del presidente en ausencia de la Asamblea por falta de contrapeso, el control es mucho más estricto y mucho más rígido. Señor presidente, es hora de respetar la Constitución. Ya sabemos todos los ecuatorianos que este fulanejo que hoy gobierna quería hacer lo que le daba la gana. Y pensó que disolviendo la Asamblea terminaba con todo. Y bueno, gracias, nos vemos, bye bye, arrivederci y hasta luego. Pero no fue así, ecuatorianos. Porque por lo menos hay una Corte que sentó un precedente. En el país no se puede manejar al antojo las leyes. La advertencia que hacen la mayoría de las personas en ese sentido es que son solamente decretos en caso urgente o de urgencia económica. Pero este quería hacer de legislador, de asambleísta y de todo. Se le acabó la teta. Adiós, goodbye, arrivederci. Nunca más la derecha recalcitrante país. ¡Gracias!